No, 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 aquí es nada, vinculate primero y después yo. No, no, ahí no, a la anilla ventral eso se puede cortar fácil. Esta hay que lanzarse el otro para que vayan, que por favor se la pasen para que ellos van a... Sí, cuando saludo del cumbo van a venir, así no hacen tantas fórmulas... ¿Puede? ¿Se recupera cuál era tu lado? Mandemos del nudo ese, ahí mandemos las plumas. ¿Los dos? Sí. ¿Soltamos? ¿Soltamos un cachito? No, no, pues nada. No, no, pues nada. No, descansa un rato ahí.